Volvemos a la noche del Teatro Vera, volvemos a la gala de reconocimiento a los constructores y esta es la última parte del material que preparamos para compartir con ustedes. La gala de reconocimiento de los constructores es un tributo que promete repetirse en próximas ediciones anuales con el objetivo de saldar una deuda pendiente hacia quienes aportaron de manera concreta y destacada a lo largo de la historia del mayor coliseo correntino. Últimos dos cuadros de este espectáculo que llevó más de un año de planificación, organización y ensayo. La gobernadora y el candombe con la música cambacua de Osvaldo Sosa Cordero y Las hormigas mueven la montaña, fragmento de la comedia musical El diluvio que viene. Las hormigas mueven la montaña, fragmento de la música cambacua de Osvaldo Sosa Cordero y el candombe con la música cambacua de Osvaldo Sosa Cordero y el candombe con la música cambacua de Osvaldo Sosa Cordero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!